Hola amiguitos de Soy Mariana Sofía y este es mi canal. Hoy vamos a hacer un rico postre. Necesitamos tortillas, banano, nutella, salsa de chocolate y un cuchillo y un plato. ¡Vamos a empezar! Hoy vamos a preparar un sushi de banano. Primero una tortilla. ¡Suscríbete al canal! Hay que echarle todo el chocolate. Ahora seguimos con el banano. Ya tenemos nuestro banano listo. Ahora vamos a colocarlo en la mitad de la tortilla. Ahora vamos a colocarle la tortilla al banano. La ayuda de un cuchillo y de un adulto los vamos a ayudar de un bocán. ¡Listo amiguitos! Solo nos falta decorar. Los tres recetas están listas amiguitos. Y que bueno que tenemos ya algo para nuestra rocherita, que va a ser tan deliciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!